Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en Alcampo y como ya os habéis dado cuenta han empezado las ofertas de todo a un euro. Hay muchos productos que realmente merecen la pena y otros a lo mejor no tanto, pero siempre encontraremos algo que nos haga falta y merezca la pena por un euro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.